Isla Saliva 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 ¿La lámpara? Vale, hemos absorbido la peste a jamón. No tengo ni idea de para qué, pero vale. El poderoso olor de un jamón asado con miel. ¡Y recién hecho! ¡Mmm! ¡Rico, rico! Aunque no sé para qué lo vamos a usar. No tengo ni jota idea. Pero lo único que sé es que dos bellezas que quieren darse un baño y no pueden. ¡Eso sí que es cruel! ¡Que mundo más cruel! Vale, a ver. ¿Y estas estatuas... ¿Habrá que hacer algo con ellas? Parpadean, pero... Bueno, ya que estamos, venga. Sanchae, dales un coletazo. ¡Ahí va! A ver... Tengo que reconocer que las estatuas están... Están muy bien... Muy bien dotadas. Están muy bien hechas, sin duda. Están, pero que muy bien hechas. De nada, que me gusta. ¡Tengo que hacerlo con mi persona! ¡Tengo que hacerlo! ¡Hasta la que hacerlo con mi persona! ¡¿Hasta la que se puede hacer con mi persona! ¿Para que hacer con mi persona? ¡Hasta la que hacerlo con mi persona! ¡Esta es la segunda estatua! ¡Esta es el pez que se hace! ¡Pero seran molestos los sapos esos! ¡Pero seran molestos los sapos esos! ¡A ver, y ahora! ¡Pero serán molestos los sapos esos! ¡Toma ya! ¡Un sapazo menos! ¡Eso no mola! ¡No mola! ¡Oye, cortate un poco! ¡Pero serás guarro! ¡Sos guarro! ¡Te pasa por listo! ¡No, no, no! ¡Pero serás guarro! ¡Pues vamos a seguir esta señal! ¡Oh, vaya! ¡Que sorpresa! ¡Pero serás guarro! ¡Te acuerdas! ¡Pero serás guarro! ¡Pero serás guarro! ¡Hijo cuando �umón! ¡Pero serás guarro! ¡Pero serás guarro! ¡Pero serás guarro! ¡De suerte! ¡No hay jamón! Creo que eso es Baba. Deberías de cerrar la bocaza, ¿sabes? Pero vale. ¡Ah! ¿Un murciélago? Bueno, el nombre técnico no sé. Un pirata murciélago. O lo que sea. ¡Ja ja! ¡A ja ja ja! Vamos allá. ¡Que no es esto! ¡Vabas, no! ¡Vamos! Mejor... ¡Una pieza de carne! Claro... ¿Dónde podemos ver que estas cosas de aquí? Disponiendo. ¿He desconectado? ¿No quieres dovre? Entonces, ya que, para cuánto tengo... ¡Ahí que hasta la vez que tengo, pero caso te voy a comenzar de lanzar yo... ¡Mira que estoy mal! ¡Como te va a dar una cosa! ¡Soy despega bien! ¡Como te voy a abrir! ¡Que no te voy a poder! ¡Que no lo pongo! De que esté muy bien! Yo también voy a volver a trabajar para mí. ¡Como! ¡Si, que no tengo nada! ¡Di que perdí, si! ¡Ah, no! ¡Ah, si te has hecho un buen trabajo! ¡Nos vemos! ¡Hey, otro juego! ¡Esto es un agua especial, dejémoslo en eso! ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¿Podemos saber que no lo habí? ¿De acuerdo? ¿Quieres que no es tan bueno? ¡Ahora! ¡Pues que! ¿Habí para que se vaya solo? ¡Suscríbete al canal! ¡C15! ¡Estas grandes! ¡ Explorer madre! ¡Sanguncia! ¡Para todo! ¡Suscríbete para mi casa! ¡Para todo lo tienes! ¡Para todo lo que pasa! ¡C15! ¡C15! ¡Para todo lo que pasa! ¡C15! ¡C15! ¡C16! ¡C15! ¡C17! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Quien? ¡Es posible llegar a la caja! ¡Se acercará a la maquina del lugar! ¡El mejor este es el mundo de la caja! Algo contrario será el mundo de los habitantes, pero no es tan pequeño. ¡Aquanta, chica! ¡Aguanta, chica! ¡Aguanta! Y el que no queda en la primera parte, ¿qué se mapea? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es rancha! ¡Oh, y sólo T datlyn scoundrelies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal en canal! ¡Das delante está en justicia! Si, dale un botón de desplazamiento para disparar a los enemigos. ¡Otra vez! ¡EVERS THE SUCHE! ¡EVERS THE SUCHE! ¡EVERS THE SINGLE! ¡EVERS THE SUCHE! ¡AS PROTESTAL! ¡EVERS THE SUCHE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No se trata! ¡Suscríbete! ¡Hasta la segunda! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ...¡No hay Messi! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Uf! Ha costado, pero lo hemos logrado. ¡¿Qué pasó?! ¡Fuera! No. No hay que entender. ¡Pero quédate! ¡Quiero hacerlo por favor! ¡Puedo utilizar mi propuesta! ¡Quiero disfrutar de los enemigos! ¡Puedes largarme la guerra! ¡Puedes, no lo conseguiremos! ¡Es un desastre, ¡es un desastre! ¡Suscríbete! ¿Ya lo haces? ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No, no! Las cosas que no es el que haces. ¡Me he Germán! ¡Claro! ¡Se lo que hacen! ¡Y aquí nosotras! ¡Listo! ¡Esta es mi cuerpo! ¡No, no, no! ¡Esta es tu cuerpo! ¡Este es mi cuerpo! ¡Vamos! ¡Losos partidos son pequeños! ¡Vamos! 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 ¡Para qué es la ley! ¡No se os viene un poco de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chúpate! ¡Pamonía! ¡¿Pamonía? ¡Pamón, de ti! ¡¡¡Hey! ¿Es que hay un mapa? Me cuento? ¡¿¡Es que hay que ver?! ¡¿Hasta alguna vez que os reached out to the tree trail hacer el mapa? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, esta vez! ¡Explosions de abilities! ¡Ey, Rishki! ¡Hola! ¡Aunos estemos una armada! ¡Vamos y me han hecho un cofre! «¡¡Yesh!" «¡Y si! ¡¡Tengo que palas! ¡Olive bien! ¡Al fin de la hora que desahe esta mara!» «¡Pero por lo que te acabe! ¡Achegas algo!» «¡No me ha needado! ¡Si has que te acabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes oto de un canal. ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy listo!